Mamá, si cada vez que platicas con un hombre atractivo, te pones nerviosa y no sabes cómo mantener el interés vivo, en este video te voy a mostrar 7 temas para que nunca se acabe la conversación en persona, por chat o por whatsapp. Con estos puedes traer a un hombre entretenido por días, sin tener que mandarle fotos de tus pies ni recurrir a fechorías. Soy Jorge Lozano H, da clic aquí, suscríbete a mi canal y bienvenido a este nuevo episodio. Mamá, cuando tratas con hombres demasiado atractivos, ponen en aprietos todos tus sistemas creativos. La pura idea de pensar en él te nubla la imaginación y se te van todas las ideas sobre cómo mantener una conversación. Y ahí estás tú, frente a tu pantalla, toda callada, sin saber qué contestar. Y esa conversación ya se empezó a mosquear. Ay mamá, ¿alguna vez viste un programa llamado Art Attack? Bueno, velo, para que aprendas a hacer un origami, con tu papel de estúpida. Si no aprendes a bajar a un hombre del pedestal, nunca lo vas a poder conquistar. Por eso, antes de darte estos 7 temas de conversación infalibles, para coquetear en persona, por texto, por Whatsapp, hay que trabajar en esa confianza, cuidando los siguientes 3 puntos, mamá. La primera base, no lo hagas sentir como un dios, ni lo trates como tal. Mamá, un hombre atractivo está acostumbrado a que todo mundo lo trate como si fuera especial. Pero contigo, eso no va a pasar. Contigo, al que obra bien, le va bien. Pero al que obra mal, se le pudre el tamal. Mamá, no dejes que su atractivo visual te deje con cara de babosa. ¡No señor! Al contrario, te quiero bien perra, bien ingobernable y bien poderosa. Número 2. No lo satures. Ya sé cómo eres tú, mamá. O te aburre en dos semanas, o te trauma por cinco años. Contigo, no hay puntos medios. Mamá, cuando una persona te atrae demasiado y te atrae toda babosa, te le quieres estar apareciendo hasta en la sopa. ¿Lugar a dónde va? Ahí vas. ¿En la escuela? ¿En el trabajo? Estúpidas, se me hace que voy a ir a esta fiesta. Vamos. Y ahí vas, mamá. Hasta asomada dentro del baño. ¡No señor! Mamá, ni él es para tanto, ni tú para tan poco. El truco está en no necesitarlo demasiado para que solito caiga el desgraciado. Número 3. Mándale las señales correctas. Si hay algo que el hombre está haciendo bien, es necesario que encuentres la manera de hacérselo saber. Mamá, a veces el hombre piensa que no está funcionando y por eso se aleja. Por eso siempre te digo, no hagas cosas buenas que parezcan que estás pendeja. Mamá, si quieres que en el WhatsApp, en el chat o en la vida de ese hombre solo existe espacio para una, y esa una seas tú, necesitas dominar las conversaciones y seguir mis siguientes recomendaciones. Siete temas para hablar con un hombre atractivo y que tengan un efecto adictivo. El primero, ponle un sistema de puntos. Mamá, ya te lo he dicho. Un hombre es competitivo por naturaleza. Desde el día en el que lo conoces, si hay algo en él que te guste, no tengas miedo de decirle puntos extra. Dile cuánto mides. 1.90. Puntos extra. Hueles rico. Puntos extra. Y le lanzas un guiño coqueto. Pero que sea discreto. No de esos que parecen ataque epiléptico. ¡No, señor! Mamá, jueguen entre ustedes a que van ganando puntos. Y te garantizo que muy pronto van a terminar juntos. Número dos. Invéntale un apodo. No hay nada mejor para que entre en confianza ese hombre que inventarle un sobrenombre. Y no estoy hablando de algo cursi como panquecito, caramelo, cuchicuchi. ¡No, señor! Mamá, pero si a ti te gustan esos ojos, puedes llamarlo hojasos. Así ponle en tu celular. Hojasos. Si a él le gustan las tortas, puedes llamarlo Mr. Tortas. Ese no suena tan bonito. Pero tú entiendes el propósito. Mientras no te guarden su celular, como Juan el Mecánico, cualquier apodo que se pongan será fantástico. Número tres. Hagan apuestas. Nada le mete más emoción a una conversación que sentir que están siempre en una competición. Apuesten hasta en las cosas más tontas. En si mañana llueve, en si hace frío o calor, en adivinar el color de su calzón. Lo que sea que apuesten, cumple con la misión. La idea es que el que pierda, le pague al otro con invitaciones. Ya te toca ganar algo, mamá. Tantos bajones y ninguno de calzones. Número cuatro. Blogea solo para él. Si quieres mantener esa conversación viva y entretenida, empieza a compartirle de tu día a día y poco a poco su plática se va a hacer más entretenida. Y en muy poco tiempo vas a poder llegar a decirle a tus amigas, les quiero presentar al hombre que las va a hacer tías. Número cinco. Dale terapia psicológica a ese hombre. Mamá, hay hombres que no están acostumbrados a ser escuchados. Nadie nunca les pregunta cómo se sienten, cómo estuvo su día. ¿Quieres mantener su conversación entretenida? Tú puedes ser la persona que se interese por su vida. Pregúntale si ya desayunó, si ya se bañó, si se levantó motivado y muy pronto va a terminar siendo parte de tu ganado. A menos que seas vegana. En ese caso, va a ser parte de tu huerto. Ya te imagino diciéndole a tu amiga, Amiga, ese pepino me gusta para mi huerto. Oye mamá, por cierto, quédate hasta el final de este video. Como siempre te voy a regalar una frasecita para que la subas a tu Instagram, me etiquetes y te pueda repostear. Número seis. Siempre platícale las noticias. Mamá, el mundo se está acabando. Y lo que pasa en tu país es un gran tema de conversación que puedes estar aprovechando. Mándale noticias, novedades que estén pasando. Te garantizo que muy pronto lo vas a estar encuerando. Y número siete. Coleccionen memes y stickers. Mamá, yo sé que de tus amigas tú eres la que siempre manda los memes o los stickers más graciosos. Mándale unos a ese cucaracho de vez en cuando. La risa es un elemento muy poderoso para conquistarlo. Solo no le mandes los mismos que mandas al grupo de tus amigas. Ya te imagino mandándole al bombero encuerado así. ¡No, señor! Mamá, en estos tiempos no hay nada más importante que mantener una conversación entretenida para conquistar al cucaracho que tienes en la mira. Aprovecha si encontraste a alguien atractivo para probar estos consejos que aprendiste hoy conmigo. Por eso te dejo mi frase final para que la subas a tu Instagram. Me etiquetes y te pueda repostear. Estado civil. Más buena. Menos ciega. Y más feliz. Nos vemos en el próximo episodio de Estado civil. ¡Ingobernable! Soy Jorge Lozano H. Mamá, déjame tu comentario. ¿Te ha tocado ligar? ¿Te ha tocado conquistar a un hombre por mensaje de texto? ¿Por WhatsApp? ¿Tú prefieres hacerlo así o prefieres hacerlo presencial? Quiero saberlo todo. Déjame tu comentario. Por cierto, sígueme en Instagram para más consejos. Arroba Jorge Lozano H. Así me encuentras. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te avisemos cuando hay video nuevo. Y nos vemos en el próximo episodio de Estado civil. ¡Ingobernable! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!